Hola, pues bueno, continuamos con los DLC, vamos a asesinar al Führer a Hitler Como siempre, veterano, realista y ninguna ayuda Vale, asesina al Führer Durante mi misión en Berlín recibimos inteligencias militares detallando los movimientos del Führer De vuelta a Berlín desde Bechaden, como se diga, Hitler tenía que subirse a un tren privado en una estación pequeña cercana a Zamburgo Me ordenaron que suspendiese mi maniobra en la capital y que me dirigiese inmediatamente a los Alpes No había ninguna garantía de poder conseguir un tiro certero Lo que sí era seguro es que habría un séquito bien armado al que tendría que enfrentarme Lo tenía todo en mi contra, pero era una oportunidad que no podía dejar pasar ¿Vale? Vaya a la Atalaya Siempre mi francotirador favorito Vamos a utilizar aquí la MP40 porque aquí va a haber Alemanes Y lo de siempre, ¿vale? Ahí está Vámonos Y vamos a matar a Hitler Coño Fumar mata, señor Vale Vale Nos lo cargamos Una Ciamo Sal 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 Yas Sal 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 ¡Adiós! Vale, pues nada Zona despejada Ahí está Hitler, ¿no? Joder, pues le hemos matado a otra gente justo a tiempo, ¿eh? Si no, cagada ¡Hostia! Claro, pero esta gente si me lo cago con ese ruido Uno está al frente de otro Así que Perfecto Despacito, sin prisa Tenemos que llegar hasta allí Ya sabes que un francotirador tiene que estar siempre sitios elevados Vale, está guardado Vale, me he cagado, ¿eh? Los típicos puestecillos, ¿eh? Me verán Y todos los nips élite Siempre tienen su misión de... De matar a Hitler En un DLC, siempre que le ponen O sea, te me van a ver Obviamente, ¿no? Vale, mala idea Tenemos que buscar otra forma Me ha pillado ahí de... Desprevenido, ¿sabes? Me ha pillado de desprevenido totalmente, tío Fuera Este tío vamos a cargarnos también Hubiésemos hecho esto primero Pero claro No sabía que me venía una banda... De soldados por ahí ¿Hacemos lo mismo de siempre? Vale Vale Vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Ya esta gente habrán escuchado los disparos Vamos De aquí a Lima De aquí a Lima Es el saltito que ha pegado a veces, ¿sabes? Venga Vamos por Hitler, ¿verdad? Vámonos Vamos a cambiar la historia Ojalá esto fuese cierto antes de la guerra Vámonos Me ha pegado Me ha pegado Nos enviamos la última Vámonos Ahora Cara de psicópata Misión complicada, ¿eh? No es fácil Para esta hile Abajado del coche ¿Qué tenemos que hacer? Hitler se va defraudando poco a poco Hasta el tren ¿Lo veis? El tren está ahí a la derecha No, 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 no ¿Ha visto que está el viento Para la derecha? Hijo de puta Muévete, cabrón ¿No te mueve? Se ha quedado ahí, ¿eh? Eh Hijo de puta No corre nada, ¿eh? Oof Qué presión No, qué cabrón Cuando recargo No Peor pie, ¿en serio? Eh, le he dado No En serio Qué guapo, tío Recargo Mira cuando recargo, tío Eso es la inteligencia artificial Eso es la inteligencia artificial del juego Venga Venga, muévete, enano Venga, muévete, enano Un tanque, ¿eh? Mira, como para acertarlo, tío Qué locura Esto es imposible, tío Complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh? Uy ¿En serio? Al dos No, es al tres Al tres Y un poco Y le no se va a ir Ni para sus muelas Toda, ¿eh? Creo que es al tres Y al tres Por aquí Uy Ahora Venga, Ile Salda ahí Salda ahí, cosita Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Bueno Voy a adelantar el vídeo, ¿vale? Para que no se haga muy pesado Hasta que lo consiga Así que Vamos a darle, cañita ¡Vamos a darle, señor! ¡Gracias! 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 ¡Qué cabro! 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 ¡Qué cabro!